¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Víctor Vendetta 91! Estamos aquí en el capítulo 3 de Final Fantasy VIII. Recordad que lo dejamos a mitad del examen de Sith. Justo grabamos en la torre de transmisión, aunque nos van a quitar puntos por haber grabado entre medias, pero bueno. Y vamos a continuar con este final, con la parte 2 de este examen de Sith. Recordad que extraímos la magia tiniebla del punto de extraer de la izquierda. Y nada más empezar ahora vamos a tener combates contra un par de bosses, contra 3 de hecho. 3 bosses de golpe. Así que importante aquí, bueno, creo que voy a repartir las magias antes de continuar. Ya que luego vamos a tener un timer, ya lo veréis. Voy a repartir las magias curas, va a ser importante. Vamos a poner, por ejemplo, por aquí 8. Vamos a darle también alguna más a Cell. Vamos a compartir aquí otras 7. Y vamos a darle todas las magias de Kistis, que se me había olvidado, al resto de los personajes. Por ejemplo, aquí 100 piros y aquí más curas. Vale, perfecto. Vamos a dejarlo todo bien hecho. Recordad que el fuerza más 20% no estuvo cogiendo puntos en el capítulo anterior porque se me olvidó de hacerlo. Así que voy a aprovechar ahora que no tenemos timer para hacer todo esto bien hecho. Vamos a, bueno, si ponemos automática en fuerza se nos pone automáticamente en la estadística que tenemos que, en este caso en ese espíritu, nuestra magia más alta. Vamos a hacerlo también con Cell. Y, bueno, recordad que llevamos en el equipo en comandos a Cell y a Selfie con el comando objeto. Importante por si nos mata el Biore para utilizar colas de Fénix en alguno de los objetivos. Ya que si solo llevamos uno con comando objeto y justo le matan no vamos a poder revivirle. Y con los cuales llevamos el comando extraer ya que el próximo boss, que es el Biore, tiene al jefe Sirena. Importante extraérselo aquí porque si no no podremos hacerlo hasta el final del juego. Dice, parece que este montacargas conduce al nivel superior. Y vais a ver como a Cell y a Selfie le encantan los montacargas. Dice, subimos, subimos. Ahora dice, ay, me encantan los montacargas. Exactamente, justo. Como sabéis, ya me sé los lloros de puta memoria. Dice, ¿qué piensas? ¿Que soy una niña? Porque la he dicho, te vas a caer. Y ahí están dos personajes emblemáticos de casi todos los Final Fantasys que siempre aparecen. Que son Bigs y Wets. En este caso son malos. Pero, por ejemplo, en el Final 7 son miembros de Avalancha, son buenos. Y bueno, dice, según informes, en el nivel superior de la torre se ha absorbado una sombra fantasmagórica. Parece que reparar la torre de transmisión con tantos rayitos y mierdas alrededor no es una cosa muy segura. Pero bueno, Capitán Bigs. Cállate, ¿no ves que estoy ocupado? Mi inserto está aquí, ajusto esta turca. ¿Por qué tendré que reparar yo esta puta torre? Un militar de mi rango perdiendo el tiempo con este trasto. Vais a ver cómo le van degradando a lo largo de la historia de rango. Porque siempre por culpa nuestra, pero bueno. Mientras usted termina, patrullaré a los alrededores, señor. Ajá, esto va aquí. Y ahora, ahora escenita. Escenita, a la buena que me bajo de este capítulo 3 con el copyright. Después de esto. Vais a ver que en cada capítulo que haya escenita se me va a joder por copyright. Y puede que me cierren el canal por esta mierda. Pero bueno, es lo que hay. Yo lo voy a subir. Y si tengo movidas, ya hablaré con quien tenga que hablar. Así que bueno, vamos a ver la escenita. Por cierto, eso es una negligencia grave. Le puede caer a alguien en la cabeza, pero bueno. Y ya lo voy a ir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hola? Uy, me parece que estoy solo Yo ya he terminado mi trabajo en esta torre, así que si me permitís pues me piro y tal De modo que me voy a abrir paso Lástima, gilipollas ¿Qué has hecho? Silencio, hijo de puta Y combate contra boss Vamos a enfrentarnos de momento a Vix Luego vendrá Wets Pero digamos que es un boss con trampa Ya lo vais a ver ¿Veis lo que es bueno con cosas? Bueno, aquí simplemente vamos a hacer ataques normales Podemos aprovechar para hacer alguna magia con squall Pero... Vamos a hacer ataques normales Puedes saber que no tiene mucho misterio Voy a ver, de hecho, tenía piro, cura y creo que nada más Oh, voy a mirar que tiene antes de acabar con este gilipollas Electropiro, cura y hielo, ¿puede ser? Creo que tenía tiniebra o mutis o algo así No recuerdo muy bien justo que tenía para extraer a este tío Ahí llega Wets ya a salvar a su capitán Tampoco me conviene perder mucho el tiempo extrayendo magias Porque vais a ver que voy a necesitar la vida al máximo Y mejor me quedaré en casa Se ha quedado sin sueldo Bueno Ocho magias de hielo Ocho magias de hielo De hecho, sí que me conviene extraerle magias electro para luego el combate contra otro boss que va a venir luego Así que voy a ir haciéndolo mientras con los demás voy a hacer GFs para acabar rápido esto Y para que no me quita mucha mega Pero estas magias electro sí que me van a venir bien para más adelante Así que bueno Vamos a ir haciendo poco a poco Luego repartiré un poco de magias electro para que todo el mundo tenga O sea que no van a ser necesarias como he dicho Y bueno, con ese jefe de Shiba probablemente caiga Wets del tirón Pero también decir que Si concentramos todos los ataques en Bix Al final Wets acabará huyendo a la vez que Bix Y... Porque se destratará el evento que hace que Que cambie de fase digamos Ya lo vamos a ver O sea que aquí Importante en esta primera fase del combate Pegarle siempre a Bix Porque Wets huirá cuando matemos a Bix Ya lo vamos a ver Vale, ya pasamos a la fase 2 Digamos que al segundo boss Ahí llega la sombra fantasmagórica Que había visto Wets en los recordes y demás Y no es nada más ni nada menos que el boss El Biore Lo más importante que tenemos que hacer nada más Para empezar el combate contra el Biore Es extraerle al jefe Sirena Dice que porras es eso Bueno, falla la extracción porque se lo habíamos hecho a Bix Y Bix ya no está Muy importante aquí Mantener la vida a tope porque Que el Biore cuando Llegado un momento Aquí está Sirena guardar Llegado un momento nos hace un ataque que se llama Alito en Tormenta Que nos quita más o menos 170 a todos los miembros del grupo Es un ataque en área Así que importante No caer mucho de ese nivel de vida Vamos a extraerle Creo que la tiniebla Vamos a curar al selfie Una magia doble Interesante la magia doble No recordaba eso A Squall Ahí está Alito de Tormenta A Squall me conviene tener ya 240 Porque ahora voy a poder hacer el Samurai Pero los demás preventivamente Me conviene tenerlos mucho más altos Vamos a hacer el Samurai Que la versión original se llama Renzo Kuke Renzo Kuke No algo así No, si, se llama exactamente Renzo Kuke Pero aquí lo han traído como Samurai así que bueno Eh, no debería fliparme mucho dejando Squall con la vida muy baja Pero lo voy a hacer, voy a arriesgarme Luego le curaré con... Con Colatapenix si nos hace el Alito de Tormenta Pero me conviene tenerle bajo para hacerle una gran cantidad de daño en poco tiempo con estos Samurai Pero no me voy a arriesgar a hacer otro porque ahora nos va a hacer el Alito de Tormenta Así que igual le curo ya Aunque he hecho otro ataque justo Si, de hecho, voy a intentar curarle ya Aunque probablemente me va a... Bueno, no, Samurai, qué coño Pero lo voy a curar Y vamos a curar a hacer a ver si me entran las curas antes de ese Alito de Tormenta Porque le hemos hecho un daño considerable con estos 3 Samurai Y aquí más doble final, de puta madre Y lo hemos derrotado hiper fácil Solo nos hemos comido un Alito de Tormenta con nuestros 3 Samurai Que es ese muy fácil Aquí se demuestra lo que dije en el 24 Horas Que jamás me había matado el Biore Que es un boss muy fácil Que tampoco tenía por qué hacerle la magia tiniebla Porque no me hacía falta Pero bueno, en el 24 Horas supongo que los Buskys me pasaron factura Y es lo que hubo Bueno, aquí ya habéis visto como me lo cargo sin mayor problema Dos Elixides, Resultador GF Armas Mazo que es una revista para craftear armas Y los Heifers tienen 14 PH Con lo cual tenemos ya el enlace Bit y el enlace Fuerza de Sivre Y casi tendríamos el Fuerza más 20% de Ifrit Pero cometí un pequeño error Bueno, Sirena, un GF que viene de serie con el enlace Ataque Elemental Por eso he extraído las Magias Electro Para ahora equiparlas al Ataque Elemental de Squall Si hubieras traído 100 le pegaríamos al siguiente boss unos 300 de daño por hostia Pero bueno, hemos extraído unas poquitas que no van a venir bien Señor Jefe del Equipo B Señor Jefe del Equipo B, tengo un mensaje para usted La Orden de Retirada Orden de Retirada Si experimentas a Sivre presentarse a las 19 horas en la playa Eso es dentro de 30 minutos Retirarse si aún quedan enemigos Yo solo soy una mensajera, no las tomes conmigo La Orden de Retirada es absoluta No debemos llegar tarde a la lancha o nos van a dejar tirados ¿A qué hora has dicho? A las 19 Orden de Retirada Si experimentas de Sivre presentarse a las 19 horas en la playa A las 19 horas, quedan solo 30 minutos Osea que hay que correr Os veo en la playa en 30 minutos, a correr Seifer va por su puta cuenta como siempre Se ha ido solo, que filipollas Que tío, no somos nada para él, obviamente no ¿Por qué no se lo preguntas? Marshall Bueno, aquí vamos a perder un poquito de tiempo Porque tengo que hacer, que equipar Bueno, primero Vais a ver que nos sobra el tiempo Pero deberíamos perder muy poco tiempo Para... Para que nos den más puntillos Creo que voy a hacer... Voy a ponerlo en magia de vida al principio Aunque enlace de defensa ha estado por donde vendría bien Y ahora lo que... Ah si también A Quetzal le vamos a poner el enlace... Magia de elemento rayo Y así va... Enlace ataque elemental Vale, perfecto Y vamos a ver cuanto... Estoy perdiendo tiempo, ya lo sé, pero bueno Y ahora vamos a enlazar a Squall con Sirena Que nos va a habilitar No vamos a hacer esto No vamos a hacer esto No vamos a hacer esto Nos va a habilitar... Aquí enlace ataque elemental Vamos a coger electro Un 9% más de daño eléctrico Lo que le va a hacer bastante más daño Al siguiente enemigo Lo vais a ver Y bueno, aquí vamos a equipar tinieblas Sé que estoy perdiendo mucho tiempo, pero bueno Y antes de nada vamos a curar a todos nuestros miembros del equipo Vamos a usar unas curitas por aquí No, aquí estoy, no, mierda Bueno, he gastado casi todas las curas Pero bueno, he perdido más de un minuto Y vamos a bajar por el montacargas Vais a ver lo que pasa ahora con PIX Yo voy a echar un trayito de agua de mientras Que esta banda de sabandijas es el blanco Que no escapen al ataque Bueno, ya ha sonado algo mecánico moverse Osea, me he metido en el menú sin creer Tenemos 28 minutos Aquí importante, vais a ver Este es el siguiente boss Como es un boss mecánico Como habéis podido suponer es débil al elemento rayo Así que las invocaciones del jefe Quetzal Las magias electro y los ataques con electro enlazado al ataque elemental Le hacen más daño Vais a ver como el ataque de escuadra ahora aumenta bastante Vamos a invocar a Quetzal con Cell Y con Cell O Cell Y bueno, otro ataque con Cell Pues no estoy quitando mucho Osea porque tengo muy poca magia electro enlazada Pero bueno Es un boss que tampoco nos va a tirar una vida excesiva Pero vamos a tener que pelear varias veces contra él Y hay una cosa que debido a mis controles no he probado Que recordad que yo tengo varios botones en el rotor del mando Y que no puedo huir, tengo los controles cambiados Entonces voy a tener que pulsar todos los botones ahora para aprender a huir Puede que se me joda un poco Porque no me acuerdo en que botón lo tengo Así que bueno, ahora intentaré huir a ver como... Con que botones lo hago Pero en este combate vamos a tener que huir Una vez que los dos tomo Porque... Se empezará a autorreparar y no se acaba el combate Deciros también, os lo dije en el capitulo anterior Ah, vale, ya sé cómo huir Un segundito Ay, joder, tengo la garganta jodidísima, eh En el capitulo anterior os dije que... Ganábamos... 100 puntos del examen Si eliminamos a este boss Completamente Pero ya os dije que no lo voy a hacer Y que también podíamos ganar... 50 ph por combate si lo eliminamos totalmente Hasta 300 De hecho cuando lo eliminamos en el puente nos da 100 ph Y que al comienzo Es un busteo enorme de estadísticas de los GF Pero... Ya os dije que no lo vamos a hacer Ya que no vamos suficientemente preparados para marcarlo suficientemente rápido Así que bueno, vamos a seguir haciendo magias electro Por aquí... De hecho... Se las podemos extraer y aplicárselas Ahí vemos como el electro le quita bastante Y... Ya nos toca huir Quiero recordar que era más o menos cada 1000 de vida Se empieza a autorreparar y podemos subir Y tiene entre 5000 y 6000 de vida A su nivel máximo que es el 16 Pero claro, nosotros vamos con nivel inicial Vamos sin magias y sin nada Así que no es lo más recomendable intentar matarlo Ya que como he dicho no nos va a dar tiempo No hay tiempo de averiguarlo Vamos... Aquí nos toca correr a tope Esta escenita si la hacemos rápido en realidad podemos esquivar el combate Yo me lo he comido Porque no recordaba que era hacia la izquierda Estaba pulsando hacia abajo Pero si hacéis rápido hacia la izquierda Podéis esquivar este combate Pero bueno, nosotros no lo hemos comido Así que vamos a darle Y eso Para el que quiera hacer lo de los 300 PH Simplemente tenemos que levear un poquito al principio del juego Ir con 100 magias electro en ataque elemental También recomiendo También recomiendo Magias tornado Pero cuesta Es mucho farmeo al principio del juego Y para Una serie en la que quiero que todo se vea En plan No quiero hacer nada fuera de cámara Para no ser que sea Estrictamente necesario Sobretudo al principio de la serie No lo vamos a hacer Así que por eso No vamos a ganar esos 100 puntos del examen Ni esos 300 PH Que podríamos conseguir aquí Siempre venga Vamos a hacerlo lo más rápido posible Para acabar este examen de shift Y poquito más También aquí os recomiendo Si queréis hacer el truco Ir con el comando de apoyo Solo cuesta 10 PH aprenderlo con Quetzal Y podremos Si sabemos ejecutarlo bien Que no es muy difícil Podremos hacerle muchísimo Muchísimo más daño A este Quetzal Hasta casi 1000 de vida Con el comando de apoyo También Claro si llevamos Magia jefe más 10 Magia jefe más 20 Y demás Requiere mucho farmeo Y por eso no lo vamos a hacer En esta serie Bueno ahí ya estamos un poquito debilitados Pero yo voy a seguir a lo mío Me va a convenir Ir a poca vida Para hacer los samurais En combates De más adelante Así que vamos a No curarnos De hecho ya puedo huir Vas a perder mucho tiempo Con ese... Pero bueno Espero que no caiga el Quetzal Bien, perfecto Vale, vamos a seguir avanzando Y aquí terremoto y combate obligatorio Por eso nos hubiera convenido Esquivar el de antes Porque si lo hacemos rápido Se puede esquivar Yo he cometido un pequeño error Pero bueno Este combate es obligatorio Porque con el terremoto Nos acaba pillando siempre Osea, más que nada Porque no podemos movernos Vale, jefe por aquí Y ruleta Vamos a intentar Meter electros Oh, a ver Justo... Siempre me pasa lo mismo con la ruleta Que me paso la magia que quiero Y samurai por aquí Vamos a hacerle un electro más Y como veis el tiempo me la sube bastante Todavía nos quedan 23 minutos Y no estoy muy preocupado con el tiempo 282 Un buen samurai ahora Y luego un Quetzal Para acabar con esto Vale, después de esta tormenta eléctrica Creo que tendrá el daño suficiente para poder ir Dios, me había quedado sin agua Mierda, debería... En lo que dura aquí estando Me hace un paí ir a por agua No puedo Perfecto, ya se va a poner a reparar Así que nosotros subimos del combate Y ahora bien, un pequeño truquillo Aunque aquí es donde podemos ganar los 100 pH Un poquito más adelante Podríamos ganar los 100 pH Pero un truquillo para evitar el combate Os lo voy a enseñar ahora Aquí en el puente, vais a ver En el puente tenemos que avanzar lo máximo posible Va a saltar Seguir avanzando Y ahora ir hacia atrás No, mierda, lo he hecho mal Bueno, da igual Justo cuando salte No justo cuando salte Sino cuando caiga Tenemos que darle hacia la izquierda Entonces volverá a saltar hacia la izquierda Y luego ya podremos ir derecha Sin... Sin combatir Yo lo he hecho un poco mal Porque he esperado muchísimo Y me he comido todo el combate Vale, no se los demás Y con Cell tengo un problema Con el mando de la Xbox No se cuáles son los botones B9, B8, B no se cuantos Así que... Probablemente haga un Kiai Horriblemente malo Porque no se que botones son Pero bueno Con Selfie ya hemos metido un daño bastante considerable Y aunque falla bastante el Kiai, pues... De hecho no estoy usando ningún botón, nada más que los direccionales No puedo hacer los ataques de B1 o B2 porque no se cuáles son esos botones Así que bueno, no sale un Kiai relativamente decente En realidad es bastante malo Pero bueno, suficiente para que se ponga a repararse, os digo yo Si, perfecto Que conste que tanto el combate con... Que he dicho anteriormente, como este, se pueden esquivar Y bueno, ya he explicado la mecánica para esquivar este combate Lo único que no me ha servido porque estoy... Estoy frío, estoy frío ya Importante para ganar puntos Hablar con el perro, hacer que huya Y esto nos va a dar puntos aunque parezca una tontería Ahora bien, para evitar la escenita final en la que nos pilla Si nos metemos en... Creo que era en la casa de más adelante Evitaremos la escenita final y solo tendremos que ir andando a la playa Bueno, aquí va a salir una escenita Vaya putada colega Y si nos metemos aquí, perseguirá al otro equipo Y evitaremos la escenita final Pero como a mi me gusta la escenita Pues lo vamos a hacer Equipo C, retirada Entendido Ahí lo he dicho, si nos metíamos en la casa Perseguiría al otro equipo Y nos ahorraríamos la escenita final Pero como mola bastante Y como veis voy sobradísimo de tiempo Me voy a callar la escenita SQUIZE 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 Y se va el pozo de la puta araña. Bien, este ha sido el final del examen de Sith. Lo hemos hecho bastante mal, pero bueno. Hay cosillas que ya he explicado antes que iba a sudar de estos puntos. Ya he subido la guía completa de cómo sacar la máxima puntuación. Aunque he dado bastantes pautas para sacar una puntuación más alta. Si cumplís estas pautas no os van a dar una nota muy mediocre. Aunque claro, los 100 puntos de matar a la araña por nosotros mismos se notan bastante. Seifer. Y también grabé para hacerlo en dos capítulos y demás. O sea que me bajan la nota. ¿Qué tal te ha ido? No han hecho más que darme problemas. Sí, bueno, sí ha sido tu puta bola. Es duro ser jefe de equipo. ¿Y leso? Vaya insulto para Seifer, ¿no? Buen trabajo, chicos. Y Seifer se ha pillado por su puta cuenta. Y se va a coger el buguita. De hecho, nos va a dejar en tierra. ¿Qué tal? Estáis libres hasta el ansecer. Entonces tenéis que volver al jardín. Romper filas. Bueno, no estábamos en fila, pero vale. Vamos a ver qué más nos dice si nos dice algo. A partir de ahora tenéis tiempo libre. Podéis ir de compras o reunirnos para comentar cómo ha ido todo. Aunque ya os recomiendo que volváis pronto y descanséis. Bueno, voy a extraer un punto de extracción oculto que hay aquí. Eh, había aquí un punto de extracción oculto. Aunque igual no está en el CD1. Vale, aquí en esta plataforma había un punto de extracción oculto. Pero parece que todavía no está disponible. Vale, ahí nos deja en tierra el hijo de puta de Seifer. Otra vez lo mismo. Este tío siempre va a su bola. Tendremos que ir andando. Bueno, vamos a ir. Voy a... Que ahora sí que está disponible. Voy a ir a intentar conseguir la carta de Cell. Solo voy a hacer un... Una partidilla de cartas para como mandan los cánones en esta serie de Final Fantasy VIII. Ya sabéis que la carta de Cell la tiene aquí la madre de Cell. Y de paso vamos a ver un poquito qué hablan. Cell, Cell, qué sorpresa. Estos son tus amigos. Esta es mi casa. Cuidado con lo que hacéis o lo que tocáis, tíos. Vais a ver cómo no nos deja subir a su habitación. Ey, Skull. Esa es mi habitación. Es sagrada. Nadie puede entrar. Bueno, en determinado momento del juego sí que entraremos. Estoy contenta de ver que Cell tiene buenos amigos. No nos conoce, pero bueno. Y no nos deja jugar a la carta con ella. Pero si salimos y volvemos a entrar sí que nos dejaría. Y lo dicho. Ella tiene la carta... De hecho este punto de extracción de Electro nos hubiera venido bien antes. Que se me había olvidado. Ella tiene la carta de personaje de Cell. Al igual que también os iré diciendo dónde están el resto de las cartas. Pero bueno. Como ya hemos acabado el examen de Cell, vamos a grabar por aquí. Y va a ser el final del capítulo. Sé que ha sido un poquito más corto, pero mucho mejor. Porque si no me salen capítulos de hora, hora y media. Este lo vamos a dejar en 30 minutillos. Así que bueno, lo vamos a dejar por aquí. Debería haber clavado en otro bloque libre. Para no sobreescribir, para poder hacer el examen en otro momento. Pero bueno. Esto ha sido todo, chavales. Espero que os esté gustando. Dejadme un me gusta. Cualquier comentario. Seguidme por Twitter en arroba big vende... No, ¿cómo era? Sí, arroba big vende tal 91. No me sé ni mi Twitter. Me cago en la puta. Para estar enterados de cada vez que subo vídeo. Cuando hago directos. Cuando hago mierdecillas. Cuando hago algún que otro sorteo que tengo pendiente todavía. Y nada más, chavales. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Adiós. Adiós.